En este video les voy a decir cómo vernos más elegantes con poco dinero. ¿Qué tal hermosas? Bienvenidas, yo soy Norma Escandón y esto es Cuarentonas y Felices, un canal dedicado aquí para la chorcha de las mujeres de 40 años y más, que estamos buscando opciones para vernos mejor, para sentirnos mejor, más plenas, más felices en esta etapa de la vida de, pues ya entrando a la madurez, nos guste o no. Si regresan cada semana a este canal, les voy a tener consejitos de moda, belleza, salud, inspiración, productos, bueno, un poquito de todo con toda mi experiencia y amor para ustedes. Y el tema de hoy se refiere a mis consejillos prácticos para vernos elegantes, pero con poco dinero, porque de repente me escriben por ahí, hermosas, muchas de ustedes, que, bueno, como que relacionan el verse bien con invertir mucho dinero. Y déjenme decirles una cosa, no es verdad. Bueno, sí, obviamente uno tiene que invertir algo de dinerito en su ropa y en sus cositas que viste, pero hay algunas formas o algunos consejos que yo puedo darles y que yo aplico, porque no necesariamente tiene uno que gastar miles y miles de pesos o dólares en ropa para verse bien. Creo que lo primero que hay que hacer, hermosas, es quitarse de la cabeza ese pensamiento de que no tenemos el dinero para comprar las cosas y mejor disfrutar lo que sí podemos comprar, lo que realmente nos alcanza. Y con eso vamos a poder hacer maravillas y vernos lindas. La elegancia es un tema mucho más de actitud, hermosas, de cómo nos sentimos y cómo nos mostramos, porque acuérdense el dicho de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces no necesitamos mucho dinero para vernos lindas y elegantes. Bueno, bueno, ya mucho bla, bla, bla y ahora sí directo, hermosas, ya a los consejos. El primerito, usar prendas en colores neutros, tener prendas básicas en nuestro armario que sean como un blazer o pantalones de vestir, una falda lápiz en tonos, colores neutros, negro, blanco, beige, crema, khaki, que podamos usar independientemente de la temporada, independientemente de las modas que van pasando, esas prendas que realmente son clásicas y que pueden durar años, pero años en nuestro armario. Yo sé que les he dicho que en este tipo de prendas les recomiendo invertir un poquito más de dinero, pero precisamente porque las vamos a tener ahí durante mucho tiempo y las podemos combinar con otras que sean bien económicas, ahí sí hermosas, esas que tienen muchos estampados o cosas floribondias que van a pasar de moda, pues yo no recomiendo gastar mucho dinero, ahí podemos ahorrar bastante dinero en estas prendas sin buscar que sean de marca o de materiales pues más elevados en costo. De esa forma, pues bueno, podemos ahora sí que deshacernos de ellas sin haber gastado tanto dinero. Además, al crear esa combinación de prendas clásicas de mayor calidad con prendas más económicas, pues ahora sí que como que se disfraza un poquito. El que sean prendas baratas. Si nosotros usamos, por ejemplo, una blusa debajo que sea pues muy, de una marca muy económica, pero encima usamos una chaqueta clásica más seria y de una tela o de un textil mucho más fino, pues obviamente se va a disfrazar, se va a crear la imagen de que es un outfit mucho más caro. No tiene nada de malo combinar prendas caras con prendas baratas hermosas, como les digo, lo que cuenta es la percha y la actitud. Una forma también de verse muy elegante, muy presentable para cualquier ocasión, es un look monocromático. Usar todas las prendas del mismo color o de tonos en la misma gama de color. Esto hace que se vea un look mucho más elegante, mucho más sofisticado, recomendable sobre todo para cuestiones de trabajo o cuestiones más profesionales. Las invito a usarlo de esta forma porque además en colores oscuros, para quienes tenemos poquito sobrepeso, pues ¿qué creen? Además nos va a ayudar a estilizar la figura y vernos más delgadas. Y ya que hablo de los tejidos o las telas, es muy importante saber elegirlos. Yo sé que las marcas baratitas y económicas pues generalmente van a ser poliéster, rayón, pero muchas de estas marcas tienen mezclas. O sea, podemos ver prendas como esta marca Shein, que yo les recomiendo mucho que viene de China. Hay algunas blusas en donde van a haber mezcla de poliéster, pero con algodón. Entonces se ve mucho más fina que una blusa de 100% poliéster. Y el precio sigue siendo súper económico. Los estampados también es algo con lo que debemos tener mucho cuidado, porque mientras más corriente la tela, pues el estampado se ve como más feo, como que no nos favorece. Entonces lo que es animal print, todo lo que son flores, estampados demasiado geométricos, hay que tener nada más cuidado con los materiales y que se vean realmente finos. Si sabemos elegir hermosas y le echamos buen ojo, podemos encontrar prendas maravillosas en tiendas no tan caras, como Zara, como H&M, como Shein incluso, que dan el gatazo y se llegan a ver incluso como si fueran de seda. Otra forma de darle un toque elegante a nuestros atuendos, a nuestros outfits, son los accesorios. Mientras más delicados sean estos, más elegantes nos vamos a ver. Ahí sí hay que tener cuidado con los accesorios de plástico, los accesorios de fierro, que no sean realmente de plata o de oro, porque sí se llega a notar gran diferencia. Por eso, mientras más delicaditos, más finitos son, pues van a dar más el gatazo y se van a ver más elegantes. De igual forma, los zapatos y los bolsos, si buscamos aquellos que son más sobrios, más sencillos, por así decirlo, cuando son baratos, pues se van a ver más elegantes. Yo creo que hay muchísimas marcas que ofrecen bolsos de imitación piel, de piel sintética, de cuerule, que realmente parecen piel. Y además, pues bueno, no es piel. No se lastima ningún animalito. Y el precio, pues bueno, no tiene comparación, hermosas. Y esos bolsos, además en estilos clásicos, o los zapatos también, pues nos pueden durar mucho tiempo. Aquí la cuestión es vernos elegantes siempre, poder combinar las mismas prendas y usarlas por largas temporadas, sin tener que estar cambiando tanto de estos accesorios, o gastando en zapatos y bolsos, que no vamos a usar mucho. El arreglo personal. Nuestro peinado dice mucho de nosotras. Y pues no es necesario ir a un salón profesional. Si no es tan hermosas, podemos hacer todo en casa. Hoy en día se están usando mucho las diademas, que es un accesorio que nos hace ver muy elegantes, una mascada en el cabello. Hay accesorios lindos que podemos usar, que no son tan caros, y que nos van a hacer ver muy arregladitas y muy lindas. Una forma también de siempre vernos elegantes, es el truco de como la artista que anda tratándose de esconder de sus seguidores. Ustedes han visto a las artistas que andan incluso en unos jeans, pero unos zapatitos lindos, un bolso precioso, unos lentes enormes y una mascada en el cabello. Algo así. De esta forma nos vamos a ver como muy elegantes, incluso en un día muy casual. El maquillaje sutil siempre va a ser más elegante. El no make-up make-up nos hace ver mucho más sofisticadas, hermosas. A mí en lo personal me gusta usar maquillaje más cargado en lo que son ojos y tener ese equilibrio. Por ejemplo, si maquillo mucho mis ojos o uso unas pestañas postizas como las que llevo ahorita, que son magnéticas. Sí, magnéticas, ¿verdad? Pues entonces ya procuro usar un labial más natural. Por lo contrario, si voy a usar un labial rojo fuerte, pues no maquillo tanto mis ojos. De esta forma se crea un equilibrio y no nos vemos demasiado cargadas cayendo en un maquillaje grotesco. Ahí está la gran diferencia entre lo elegante y pues lo ridículo, ¿no? O lo exagerado. El cuidado personal de las manitas, de los piecitos. Eso tiene que ver más con limpieza y pulcritud, pero pues imaginen una mujer con sus uñas muy descuidadas. La elegancia se va así por la ventana porque es algo que realmente nos hace lucir muy bien. Las manitas cuidadas, las uñitas pintadas o naturales pero limpias. De igual forma los pies. Piedrita Pomex, hermosa. Si no podemos ir al pedicurista cada dos semanas, piedrita Pomex en la regadera. Y por último creo que para vernos elegantes hay que atrevernos un poquito más a jugar con nuestro guardarropa. Realmente analizarlo. Ver qué tenemos, qué podemos usar, cuántas combinaciones realizar con la ropa que ya tenemos sin necesidad de gastar tanto. Algo que a mí me gusta muchísimo y que hace ver más elegante son las capas. Por ejemplo, esta blusa negra que tengo yo aquí le podría agregar alguna pashmina, una mascada, algunos accesorios más de vestir o también por ejemplo una chaqueta encima. El crear capas con distintas prendas nos hace ver como más elegantes y con un look mucho más compuesto, por así decirlo. Lo que definitivamente pienso, hermosas, es que menos es más en cuanto a elegancia se refiere. Mientras más tratamos o mientras más se nota que estamos tratando de vernos bien colgándonos hasta el molcajete, pues menos vamos a lograr el objetivo de vernos lindas y elegantes. Yo creo que hay que ser nosotras siempre. Hay que solamente resaltar nuestra belleza, nuestros atributos y sobre todo sentirnos cómodas en nuestra propia piel. La actitud, hermosas, la postura. La postura es totalmente importante en el cómo se presenta una mujer, en cómo lucimos, porque si vamos ahí todas encorvadas, como solemos hacer, ¿verdad? Por estar en el celular, ya estamos así cada vez más como enconchándonos, hermosas, y eso no debe ser. Yo creo que la postura, cuello arriba, cabeza arriba, mirada en alto, sonrisa, eso es lo que nos va a hacer ver más elegantes y seguras de nosotras mismas. La ropa es solamente, ahora sí que un complemento a la elegancia que llevamos dentro, cómo nos comportamos, cómo hablamos. Si uno está en la calle y ¡Oye tú! Gritando y haciendo broterías. Pues bueno, ¿cómo nos vamos a ver elegantes, hermosas? Pues ahí están, hermosas, mis consejos, que ya casi parece cátedra. Esto es como un podcast, ¿verdad? Pero considero importante, es algo que yo aplico, porque a veces, pues una no tiene ganas de andar así como que muy elegantiosa, hermosas, yo lo entiendo, pero no es tan complicado, no es tan complicado lucir elegantes, ni necesitamos todo el dinero del mundo. Simple y sencillamente, como les digo, actitud, sentirnos lindas, y cuidar estos dos, tres detallitos que a mí por lo menos, de vez en cuando me funcionan. Si no se han suscrito a este canal, les invito a hacerlo, hermosas, suscríbanse, por favor, porque de esta forma les va a llegar notificación. Cada vez que hay nuevo video, YouTube les va a avisar si están suscritas, y para eso hay que hacer clic en el botón de suscribir, y después en la campanita. Como siempre, hermosas, les agradezco por estar aquí, y les mando besos, besos, y mucha elegancia para ustedes. Hasta luego, hermosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!